Llega el segundo interminable en el que he de repetir a voces, las cristalinas ondas de júbilo que me prestas a ciegas e indebida. Pétalos en piel alzada, perfumada, palcada por el cielo sin creer en él. Repartes entre alas el nido caluroso de gardenes que nunca esperó ni mereció la fraudeada puerta de unida, abierta con la llave que sólo tú posees, intransferible, guardada en la perlada concha de nuestra existencia ya inseparada. Pétalos en piel Llega el segundo interminable en el que he de repetir a voces, las cristalinas ondas de júbilo que me prestas a ciegas e indebida. Pétalos en piel alzada, perfumada, palcada por el cielo sin creer en él. Repartes entre alas el nido caluroso de gardenes que nunca empezó ni mereció la franqueada la puerta de mi vida, abierta con la llave que sólo tú posees, intransferible, guardada en la perlada concha de nuestra vida. Pétalos en piel alzada concha de nuestra existencia ya inseparable. Amén. 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 Redos silenciosos, las tarpas se adhieren a abrazar. Redos silenciosos, las tarpas se adhieren a abrazar. El futuro se araña y las horas memorizan el ayer. Mientras suena la campuana, ansiosa anunciando la llegada del sentenciado adiós. Amén. 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 Oye, nascaste, tu alma me fundiría Y tus palabras volarían Si puede cararse el duerme sedueno Si puede cararse el duerme sedueno Se puede cararse el duerme sedueno ¿Vamos a pasar? Todos los testigos nos rodean Deja a los mudos que no confiesen lo que él es su padre Ciega los ojos indiscretos del tiempo infiel, del alba, del infierno de un nuevo día que desgaja nuestra noche Mata el demonio del tiempo Odio las flechas implacables del reloj que moviliza nuestro único e inmenso calidad Paraliza el avance y podremos aferrarnos al menos a un minuto del deseo Tiempo ansioso y egoísta como el pacto de dos cuerpos Balanza inamovible para vivir con igual lo que sentimos Todos los sentidos nos rodean Deja a los mudos que no confiesen Llega a los ojos indiscretos del tiempo infiel, del alba, del infierno de un nuevo día que desgaja nuestra noche Mata el demonio del tiempo Odio las flechas implacables del reloj que moviliza nuestro único e inmenso calendario Mata el demonio del tiempo infiel, del infierno de un nuevo día que desgracables del pueblo Y podremos aferrarnos al menos a un minuto del deseo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!